Me ha dicho Mari, la madre de Paloma y Juan Ramón, que ella los boquerones como los hace es que echa primero el vinagre y la sal y los congela así, y luego cuando se descongelan ya los escurre aceite de ajo y están para comerse. Yo lo suelo hacer al revés, que lo suelo primero congelar y después ya le doy la caña con el vinagre y todas esas cosas. Pero vamos a probar, a ver el sistema de Mari si vale o no vale. No son boquerones, son parrochas que me gustan a mí, que son pues la sardina más pequeña. De momento, el vinagre y al congelador, y en dos o tres días te lo enseño. Los he tenido tres días en el congelador, ahora a la nevera. En el día de hoy se han descongelado, tienen buena pinta, así que los escurro, les echo un poquito de aceite, un poquito de ajo y a ver qué tal están. Yo creo que van a salir bien, a ver qué tal. Se lavan al principio, ahora ya no, pero a mí me gusta que queden muy escurriditos, si te fijas los pongo en el escurridor. Y también me gusta cada fila de boquerones, o en este caso de sardinas, ponerle un poquito de ajo, un montón de aceite, un poquito de perejil, un poquito de ajo, un poquito de boquerones, o sea, fila a fila. Le pongo el aceite este de la aceitera de la abuela, que me gusta a mí. Oye, pues la verdad es que queda muy bien. Muchísimas gracias, Mari, por la idea. El tema está que, en lugar de congelarlos y después meterlos en vinagre, se lavan muy bien los boquerones, eso es impepinable. Le echamos el vinagre y lo congelamos. Y con lo que se congela, se descongela, quedan totalmente maceados. Quedan igual, ya te digo, en este caso son sardinas pequeñas, pero oye, que a mí me gusta así que estén gorditos. Muchísimas gracias. Que tengáis un día súper fenomenal.